Antes de comenzar déjame decirte algo, será bastante rápido. En mi canal, al lado del botón de suscribirse, existe otro botón de color azul llamado unirse, en donde podrás convertirte en un miembro exclusivo del canal y obtener beneficios dependiendo del nivel en el cual te hayas registrado. Si te unes podrás ver mis videos antes de ser publicados y tu nombre aparecerá en la sección de saludos, al igual que tendrás un rol especial en nuestro servidor de Discord. Hasta te podré mandar saludos e inclusive podrás jugar conmigo, checa los beneficios de cada nivel. Fíjate hermano que a mí personalmente no es como que me gusta hacer este tipo de bromas. Bueno a ver señores, primero que nada, feliz día de los inocentes en Japón. Y bienvenidos sean a un nuevo video sobre la mega troleada que les acaban de meter a los fanáticos de SAO. Y no lo voy a negar, también me incluyo en esa lista. Ya saben que yo siempre antes de realizar algún anuncio sobre SAO, información, variedad, todo lo que tenga que ver con este aspecto de novedades, siempre lo que hago es investigar en todas las fuentes posibles. ¿Y qué creen? Resulta que esto es completamente falso y todo esto es para conmemorar, en algún sentido de la palabra, el día de los inocentes allá en la cuna de los otakus, Japón. En dado caso se preguntarán, y bueno Fede, entonces ¿por qué haces este video? ¿Qué necesidad hay si ya lo desmentiste en teoría? Pero bueno, es solo una broma, no pasa nada, algunos se la comieron, otros no y todos felices, otros tristes y unos enojados. Porque a pesar de que ya lo he anunciado en Facebook, al igual que aquí mismo en YouTube, me siguen llegando los mismos mensajes diciéndome Fede, nuevo trailer y bueno, gente que sí se lo está creyendo. Por ese mismo motivo, y porque me conviene, me veo en la obligación de realizar este video. Desmintiendo esto y explicando un poco acerca de la noticia, porque muchos de ustedes estaban viviendo un contexto, ya que el nombre de esta supuesta entrega era Sword Art Online The First Day. Y como detalle curioso, ese nombre sí existe, o sea que ese nombre no es falso. Verán, Sword Art Online The First Day forma parte del canon oficial y original de las novelas de Sao. The First Day ocupa el volumen número 8 de las novelas. Lo curioso aquí es que este volumen no sigue una cronología sucesiva al volumen anterior. Estamos hablando de que el volumen 7, el antecesor del volumen 8, es el arco llamado Mother Rosario. Entonces, algunos se preguntarán, ¿significa que The First Day ocurre después de la segunda temporada de Sao? Bueno, la respuesta es no. De hecho, el volumen 9, el sucesor de The First Day, es el primer volumen del tan aclamado arco de Alicization. Alicization Beginning. Eso significa que en efecto, tal cual y nos hicieron el bait, Sword Art Online The First Day forma parte del octavo volumen de las novelas de Sao, llamado Irland Late. Este volumen salió en el 2011, así es, ya casi es su décimo aniversario. Y lo que nos interesa toma lugar a partir del capítulo 3 de este volumen. Los acontecimientos se centran en el primer piso de Encrad, básicamente el primer día, tal cual lo dice el nombre. Todo esto, obviamente contado desde la perspectiva de Kirito, y nos cuentan cómo se las ingenió para salir de la ciudad inicial y comenzar su aventura. En cuanto a la portada, literalmente toman como base una ilustración ya existente de este volumen, y se basaron de ella para recrear un key visual para esta supuesta noticia. Justo por eso, a pesar de que sea una broma, realmente es que le metieron bastante esfuerzo y empeño. La verdad es que se lo rifaron. Para ser un poco más internos al tema, dentro de esta Side Story nos cuentan también cómo Kirito conoció a un jugador llamado Copper. Nos cuentan cómo consiguió su amada espada, la Anel Blade, y es aquí en donde Kirito empieza a tomar su propio juicio ante este juego. Dentro de la noticia falsa nos afirmaban que esta entrega serviría como precuela para la nueva película de Sao, ya confirmada para otoño, llamada Hoshinaki Yorunoaria. Y esto, de cierto modo, es creíble, factible o puede funcionar. Ya que, como lo mencioné, The First Day forma parte de los primeros acontecimientos del castillo de Enkrad después de que Kirito abandonase la ciudad inicial. Y ahora, si nos vamos a la novela ligera de Sao Progressive, los acontecimientos aquí comienzan un mes después del comienzo del juego mortal de Sao. Así que, de cierto modo, podría llegar a tener hilación. Y justo por este motivo y este tipo de detalles, es que considero que esta noticia estaba muy bien estructurada. Excepto por lo del dominio en la página web, pero bueno. Y básicamente, eso sería todo por este video. Todo lo que debes saber de manera superficial acerca de The First Day referente al volumen número 8, Earth and Late. ¿Qué esperas a suscribirte, hermano? Está ahí el botón completamente gratuito de color rojo. Y también active las notificaciones para no perderte ningún otro video como este. Ya sabes, este es tu canal de Sword Art Online. Noticias de última hora, información y variedad. Todo lo que debes saber está aquí. Así que no dudes en suscribirte y únete al canal para aparecer en la sección de saludos que están viendo ahora mismo y por pantalla. Las misiones honoríficas de este video son para... Eduardo Hernández Ruiz Luis Martínez Turi Senpai Kirito Black Ramón Eduardo Rosales Larux13 Gabriel Fueres Gutiérrez Y Mina585 Muchísimas gracias por apoyar el canal de esta forma. Y no dudes en hacerte miembros para recibir un saludo como estos y aparecer en la sección que están viendo por pantalla. Todas mis redes sociales, las mejores noticias de Sao en Facebook al igual que en Twitter. Y no olviden pasarse por nuestro perfil de Instagram personal. Y también te invito a formar parte de nuestra familia en Discord Anima Academy. Todas estas y mucho más en la descripción. En fin chicos, ya lo saben. Mi nombre es Fede Lomellete y como siempre digo, nos vemos hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!